hola buenas noches si quieres enterarte de ver el vídeo ok amigos lo que acabas de ver es la rueda de la fortuna más grande según yo es de latinoamérica según yo es la rueda de la fortuna más grande de aquí de latinoamérica y eso se encuentra aquí en chanfuicepe se hace llamar astlá hola chica qué madraso se trae ese pinche carro literal ese es el de estoy cansado vean vean a la bestia está más choco que la cadera del venja los pongo en contexto venja es un amigo que está chueco además sí No sé si se vaya a ver en la cámara o algo, pero que me pellizca la tecla. ¡Oh, la moto! ¡Rampa! ¿Qué le parece a teclear? Ahí veinte, le gané el peso de esta moto, la FT. Niña grosera, no le dieron el dedo de en medio. No le dieron piyuyuyuy que les hace así. ¡No le dieron el dedo de la moto! ¡Sí! ¡No le dieron el dedo de la moto! 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 ¡No le dieron el dedo de las gafas! Con perrabuelo. ¿Qué pedo? ¿Estás quemando algo? ¿Quién sabe? ¿Qué pedo? Estos chavos... Estos chavos... también pendeja... ¡No! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Sí, todo chido! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Es lo que tenía que pasar! ¡Sí, todo chido! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Fuck, man! ¡Eso es lo que tenía que pasar, tío! ¡Sí! ¡Sin modo! ¡Vamos a seguirle! ¡Ames, perro! ¡Los dos al suelo! ¡Sí, me dolió mi pie, güey! ¿Sí, güey? ¡Sí, güey! ¡Porque me cayó toda esta moto aquí en esto, güey! ¡Todo bien, no! ¡Todo tranquilo! ¡Pues, güey! ¡Mucha gente va a decir qué pendejos que nos caímos! ¿Pero qué? ¿Qué les puedes decir? ¡Es el proceso, güey! ¡No puedes aprender sin caerte, güey! ¡No puedes aprender sin caerte, güey! ¡La neta es preferible quedarte aquí entrenando! ¡A caerte andando en pista! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya me la sé! ¡Y no te la sabes! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Entonces, amigos! ¡Los que van a criticar ahí en el video! ¡Ah, sí que es pendejos o algo que no sé qué! ¡La verdad es que es mejor quedarte aquí! Porque estás aprendiendo y todo el pedo, no pones en riesgo ni tu vida ni a las otras personas que andan, no sé, circulando en carros o algo así por el estilo. ¿Qué nos pasó? Pues... ¡Nada! O sea, literal no fue nada. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. ¡Hola, viejo! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Jajaja! O sea, ¿qué onda me hablarán a mí? ¡Ja, ja, ja! hasta igual de pachones vamos a la misma moto no manches a la bestia yo creo cuídate cuando me confundieron como que si te pareces al vejillo pero no tanto fuga 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 vamonos ven aqui esta el hangar de la secretaria de marina todo esto es un hangar presidencial amigos antes pues no se cuando había aviones presidenciales o algo asi por el estilo pues aqui se guardaban aqui es donde llegaba el presidente abre a su cochera avión fresa todo el pedo desbloqueaba el Boeing 700 no se que madres y se iba a dar el rock and roll actualmente pues no ya no hay un avión presidencial por asi decirlo les digo que era aqui en este hangar tambien es el hangar de la secretaria de marina y el de aqui adelante es el del ejército mexicano estos son los cóndores de la ciudad de mexico asi creo que se llaman cóndor adan es lo que les digo aqui esta lo de la fuerza aria mexicana es lo que establa mios ¡Qué rico suenan! ¡Nomás cazando a la pinche presa, cabrones! ¡Suscríbete al canal!